Creo que Iván Córdoba lo va a buscar como loco. Oscar Pazet, Fuertes y Grosig lo separan. Iván Córdoba había tenido un choque previo. Taric y Ruggeri tratando de separar. Taric ya había salido al comienzo del segundo tiempo. Un final caliente de un partido que también fue muy caliente. Hubo dos expulsados por Ángel Sánchez. Se empiezan a retirar, empieza a volver la calma en el estadio de San Lorenzo. ¿Qué pasó sobre el final, Córdoba? Yo trato de salir a llegar y se me juntan fuertes. No sé quién es el otro. Marini. Marini me metió un codazo justo en la garganta. Gracias a la Colombia. Si no le gusta que le peguen, que no juegue al fútbol. El fútbol es para hombres, sino que se dedique a jugar a otra cosa. Calentura, calentura, porque ellos solo quieren venir acá a tratar de no jugar y nosotros le ganamos bien. Después del partido decimos tantas boludezas a veces que crezaban.